Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se presentó el proyecto de Ley Federal de la Economía Solidaria. El pasado viernes 12 de diciembre se realizó en el Salón Alfredo Bravo del Ministerio de Educación de la Nación la presentación del proyecto de Ley Federal de la Economía Solidaria, a cargo de Patricio Griffin, presidente del INAES. En un acto que contó con la presencia de la señora Ministra de Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner, el presidente de la Unidad de Información Financiera, UIF, José Sbatella, las máximas autoridades de las confederaciones mutuales y cooperativas, además de legisladores e integrantes de la red de parlamentarios cooperativistas. Primera entrega de la Organización Ejecutora de la Cooperativa de Vivienda Falucho. En el marco del convenio firmado por FECOTRA y la Cooperativa de Vivienda Falucho, el pasado lunes 15 de diciembre se hizo entrega de los primeros microcréditos en la sede de la cooperativa. Los mismos fueron entregados por Nazarena Rodríguez Roche, promotora de microcréditos de la Organización Ejecutora Falucho, y Laura Farsi, representante de FECOTRA en Tandil. Noticias Cooperativas Radiofónicas. FECOTRA, ATSA y MERCOSOL entregaron canastas navideñas en Córdoba. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA, filial Río Cuarto, junto a la seccional Córdoba de FECOTRA y el Mercado Común Solidario, MERCOSOL, se unieron para llevar a la mesa de todos los socios y afiliados la canasta navideña. La entrega incluye 2.100 bolsones con sidra, turrón, pan dulce, budín, garrapiñada y confituras a 65 pesos. Sobre este tema, conversamos con Carlos Leigener, referente de la seccional FECOTRA Córdoba. Bueno, en primer lugar, es un trabajo que un poco se está cerrando ahora para las fiestas, pero lo venimos haciendo hace bastante tiempo en torno a MERCOSOL, que es una cooperativa de consumo, que viene realizando bolsones de mercadería, o sea, compras conjuntas para un conjunto de vecinos, algunos también son parte de cooperativas o de sindicatos, que en realidad lo que venimos haciendo es hacer compras conjuntas. En estas fiestas lo que planteamos es, bueno, cerrar un poco el año con un bolsón navideño, con diferentes productos para los asociados, tanto de la cooperativa MERCOSOL, como los de la seccional FECOTRA Córdoba, como así también se sumó el sindicato de la sanidad, que es ATSA. Son tres entidades que venimos trabajando en algunas cuestiones de consumo y, bueno, pudimos sumar cantidades y llegar a hacer, en esta semana los que estamos haciendo y algunos ya los que estamos entregando, 2.100 bolsas navideñas para los distintos asociados y afiliados. Esta cantidad de bolsones, 2.100, que es importante, ¿no? ¿Más o menos es la misma cantidad que vienen a ustedes trabajando durante el año? No, en realidad en el año se trabaja con menos cantidad, pero bueno, como eran las fiestas, como era algo extra y un poco tomamos la definición de trabajarlo en casi todas las cooperativas para todos los asociados, pero la idea un poquito es empezar a trabajar en cantidad, ¿no? Porque en realidad cuando los volumen, cantidad de mercadería, es cuando podemos empezar a bajar precios, ¿no? Claro. Es un poco la idea. Pero no, en realidad este es un número, para las fiestas, lo que sí está bueno es que es pensar proyectos de compras en conjuntas de mayor volumen, digamos, empezar a darle más volumen a estos esquemas de consumos asociados que estamos haciendo. ¿La compra de estos mercaderías que ustedes están haciendo también es a cooperativas o a distintas empresas? No, en realidad es a distintas empresas porque, y así lo venimos trabajando. Claro. Estamos en un proceso donde también queremos empezar a incorporar a la canasta productos de economía solidaria. Claro. Pero lo que hoy estamos haciendo es básicamente bajar precios, ¿no? Bajar precios. Estamos buscando productos de calidad al menor precio. Entonces, obviamente que, bueno, a través de otras experiencias que se están haciendo en otros lugares del país, el ejemplo es DPA, que también está haciendo canastas con productos de economía solidaria, la idea es empezar a asociarnos y empezar a ver cómo podemos ir metiendo productos de economía solidaria en esta canasta, ¿no? Claro. Pero la experiencia, digamos, de consumo arranca con buscar precios bajos, digamos, porque es un poco la necesidad de las familias y es un poco lo que nos permite que la cooperativa funcione, digamos, porque lo primero que se fiquen es la calidad de los productos y el precio, ¿no? Es ver en la región también qué productos se están haciendo y cómo podemos acercar la producción a la distribución, digamos, porque muchas veces nosotros que somos Río Puerto a veces consumimos productos que tienen viajes de más de 500 kilómetros, lo cual encarece mucho el tema de logística de estos productos. Bueno, la idea es empezar a ver en los territorios, en las regiones, cómo nos podemos asociar básicamente para bajar costos y para hacerle frente a un esquema muy concentrado de la economía, en este caso la alimentación, que nos forma los precios y que nos hace muchas veces quedar afuera del consumo social. Seguro. Muchísimas gracias por este tiempo y, bueno, que tenga usted una felice fiesta y un excelente próximo año, ¿sí? A toda la gente de FECOTRA Córdoba. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, felices fiestas para ustedes. Gracias, buenos días. Hasta luego. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA